Oigan que maldita letra Porque la gente a veces con todo el rebudo del equipo No escucha bien lo que dice la canción Oye esta letra, oye esta letra Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Que la fe mueve montañas Lo hace muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Hay que llorar Pero estoy seguro Que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Vengo a contarle una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Y se entregó por completo Con esto cruel Con esto cruel Diciendo que Ese hijo Y se entregó por completo Y se entregó por completo Tienes que ser Tienes que nacer Inocente No tiene maldad Fruto del amor Porque yo le di Inocente No tiene maldad Fruto del amor Porque yo le di Yo le siento Yo le siento a la mujer Pero tampoco Martín Oye Dios hace muy bien Sus cosas Escúchame Que la fe Mueve montaña Lo sé muy bien No te avergüences Del hijo Que van a ser Porque su fruto bendito Hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Hay que llorar Pero estoy seguro Que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Camina y no escondes la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo Que en el vientre lleva Es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras Y volvió a decir Inocente No tiene maldad Jugo del amor Que yo le di Inocente No tiene bala, ruta del amor, que yo le di Y no sé que no tiene bala, ruta del amor, que yo le di Y no sé que no tiene bala, ruta del amor, que es lucha por tu hijo